El grito de mar para Bolivia. Se escuchó de voz de ciudadanos franceses en el municipio de Pau, donde el presidente Evo Morales inauguró la plaza con el nombre Estado Plurinacional de Bolivia, tarde o temprano tiene que resolverse este error histórico, respondió frente al apoyo, el mandatario llegó al municipio de Francia como parte de su gira por cuatro países europeos en busca de concretar cooperación y atraer inversiones, el alcalde Franz Huiz Bayrou recibió a Morales poco después de que fuera embestido con el título doctor honoris causa por la Universidad de Pau, ubicada en el suroeste de esa nación, ciudadanos congregados en el acto público de descubrimiento de la plaqueta de la plaza que lleva el nombre de Estado Plurinacional de Bolivia alzaron la voz para pedir mar para Bolivia, según se escuchó de la transmisión en directo de la ceremonia a través de la emisora estatal Patria Nueva, decirles a nombre del pueblo boliviano muchas gracias por ese apoyo para que Bolivia vuelva al mar con soberanía, estamos convencidos que estamos con la razón, que estamos con la justicia y tarde o temprano tiene que resolverse este error histórico, respondió el presidente frente al apoyo ciudadano a la causa que tiene una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, CIG, el canciller David Choquehuanca, quien es parte de la comitiva oficial en la gira por Europa, destacó las muestras de solidaridad de ciudadanos franceses, lo ven al presidente y de pronto escuchas, mar para Bolivia, después del fallo de la corte de la Haya, ya conoce el mundo de que hay un tema pendiente que debe resolverse, y cada vez despertamos solidaridad en el mundo, además es espontáneo, sostuvo la autoridad, Morales entregó ayer al alcalde Bayro un ejemplar del libro del mar, que contiene los argumentos jurídicos e históricos de la memoria del caso, que tiene el fin de que la CIG obligue al demandado a sentarse a negociar una salida soberana al pacífico en función de los compromisos de solución que hizo a lo largo de la historia, también obsequió a su anfitrión un busto tallado en madera de la líder indígena Bartolina Sisa y un retrato de Tupac Katari, tenemos una primera batalla ganada, en la CIG, el mundo entero nos está acompañando, explicó al entregar el libro del mar, el presidente también destacó el gesto del municipio de Pau de poner a una de sus plazas el nombre de estado plurinacional de Bolivia, me quedé impresionado de que hermanas y hermanos franceses griten mar para Bolivia, nunca lo vamos a olvidar.